bienvenidos a estilocracia en este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino se ha fijado usted que todos los sacos formales de hombre tienen siempre este ojal horizontal aquí arriba de la solapa izquierda se ha preguntado usted para qué sirve este ojal en otros tiempos y en otros lugares este ojal ha servido desde siempre para colocar aquí los emblemas metálicos que representan oa una institución militar a una institución política a una institución educativa o simplemente en la empresa donde uno trabaja y se colocan aquí este tipo de emblemas tienen el nombre generalizado de fistol o alfiler y hoy por hoy han vuelto a iniciar su curso para instalarse en la moda dejaron de usarse mucho tiempo y realmente quedaron solamente como simples recuerdos de cuando uno iba a la escuela y en la escuela le daban uno un escudito y se lo ponía uno aquí en otros tiempos también este ojal servía para insertar allí una flor una rosa o un clavel que era lo más usual eso sí ya pasó de moda hasta sigue siendo un poco cursi desde siempre eso ya no existe pero estos fistoles han recuperado su paso y han recuperado su lugar en las tiendas de moda masculina están vendiendo ahora unas flores de tela o unas flores de material sintético para insertarse aquí pero hay muchísimos modelos cada uno de ellos va a representar una declaración de estilo para cada tipo de personalidad porque no se da una vuelta cheque los reviselos porque es un tema y un punto interesante le puede servir para manifestar algo más de lo que manifieste usted ya con su vestimenta y por supuesto le va a dar un toque de distinción cheque los en las tiendas de artículos masculinos como brook brothers o en los almacenes grandes amigos eso es todo por hoy les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima